Señoras y señores, muy buenas tardes, noches. Iniciamos un programa de Magazine Espectacular. Y esta vez, como siempre, las redes sociales son buenas para escudriñar y encontrar buenas voces como la de Luifer, este joven cantante del Folklore Vallenato, que nos encontramos por ahí cantándole a Idita Merlano o soltándole los perros. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tú sabes que no seas más pensado cantándole a ese bol. Y a ti te cantan al oído y te derrite Liliana y tú eres una mujer casada. ¿Quién no? ¿Ya me entiendes? Y entonces viene un amigo y te canta. ¡Ay, qué lindo! Pero usted tiene a su esposo. Bueno, ella tiene, como dice, a su novio y toda esa vaina, pero ¡ja! Cosas pasan. Bueno, ahí nos los encontramos en las redes y a través de un amigo en común del colegio. nos puso en contacto con él para que tuviéramos la oportunidad de entrevistarlo aquí. Pero, como siempre, le damos las gracias a nuestra casa matriz Cadena Radial La Libertad que nos escuchan en nuestro programa, en la emisora Radio Tropical 1040, de seis y media a siete. Entonces, vamos a decirles que también la gente que nos quiere oír en las plataformas digitales a nivel mundial, www.cadena.radialalibertad.com.co haciendo clic en Radio Tropical y también en nuestros colegas aliados del Centro Multimedio Cigüeyano. También allá en República Dominicana, donde está Fran Veras y también Andrea Guerrero Guerrero. Por los lados de México está Su López y por todo el mundo nos van a escuchar en estos importantes, importantísimos colegas que se unen a traerle todo, todo esta información a la gente que nos escucha, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y las plataformas digitales de denuricharriscanaltropical.com Universo Radio, Espacio de Opinión y Universo Tropical Estéreo a donde está la tonalidad perfecta. Bueno, Luis Fer, bienvenido a Magazine Espectacular y a estos medios de comunicación que van a multiplicar esta entrevista por diez. Pero antes del artista queremos saber de ti. ¿Cómo se llama completamente, incluyendo el apellido de la mamá que casi nunca la nombran? Eso sí es cierto. Y entonces, háblenos de usted, del ser humano detrás del artista. Bueno, para mí es un placer y agradecimiento ante todo, pues, por esta invitación. Mi nombre es Luis Fernando Flores, artísticamente Luis Fer Flores, cantante y compositor de música vallenata y de música también de La Sabana, que es de donde soy, oriundo de Cienagadero Córdoba. descendiente de una importante familia musical como la era mi abuelo Pablo Flores, representante, gran representante de la música de La Sabana, como fue el porro, el fandango, la cumbia, los boleros. Y bueno, gracias a Dios, pues, tenemos la dicha de llevar en la sangre ese legado musical. Pero listo, yo me incliné más por el lado de la música vallenata, la música actual. Y bueno, la verdad, estamos en ese proyecto, en ese proceso. He radicado aquí en Barranquilla, tengo cuatro años de estar aquí en Barranquilla, también soy contador público, tengo 29 años, y bueno, estoy en este proceso de proyección y de crecimiento a nivel musical. Bueno, ahora, ¿cómo son tus inicios en la música vallenata o la música también folclórica de 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 tu terruño, en Cierga de Oro? Bueno, el tema, el tema de mis inicios musicales es bastante extenso, bastante, bastante amplio. Y hay que, cuando yo empecé, empecé en el colegio en grado 11, estaba yo ya para salir a, para salir a, para salir a ser un joven universitario y todavía no tenía ni idea que yo tenía mi conocimiento musical, pero sí sabía que tenía la sangre, pero nunca había, me había como, como probado ni nada de eso. No fue gracias a un amigo que, que dijo que íbamos a hacer una despedida de grado y íbamos a hacer unos karaoke y íbamos a hacer el show. Yo le dije que no, que yo no me iba a prestar para esas cosas, pero prácticamente me convenció y ese día de los ensayos nos dimos cuenta que tenía algo de talento para iniciar, tenía algo de talento para iniciar y por ahí me fui y los docentes me escucharon, escucharon muchos amigos cercanos y bueno, desde ahí inició como quien dice la pizca del talento, la chispita, la, la intención y gracias a esa intención empecé a desarrollar, a desarrollar más lo que tenía, lo poquito que tenía la idea, la noción de la música que tenía la empecé a desarrollar a los 17 años, exactamente, 17 años cuando entré a la universidad a estudiar contaduría pública, claro que a mitad de carrera ya no quería estudiar contaduría, sino que ya retiréme para dedicarme a la música 100%, pero lo bueno es lo que siempre hemos dicho aquí David, bueno, un plan B es necesario importante y además a ti te sirve cuando ahora que te estén entrando los billones tú mismo haces tu propia contabilidad, así como el del Dayan, el del Dayan es contador público, así es, así es, mi esposo le dio clases en autónomo, mi esposo, no sé si lo conoces Ernesto Fuente, Ernesto Fuente, no, pues como yo estudié fue en Cincelejo, yo estudié en Secar, Cincelejo, yo soy egresado de Cincelejo, entonces, bueno, yo decidí terminar mi carrera, hice mi esfuerzo, nunca, pero siempre fui estudiante, yo siempre fui un joven muy dedicado a las cosas, muy responsable ante todo, y bueno, gracias a los valores que me inculcaron en mi hogar, mis papás, mis familiares, todos, creo que eso me ha servido para ser, para ser la persona que soy para ser el ser humano que soy, entonces, bueno, salí de la universidad y me fui a ir para Bogotá, en Bogotá inicié a trabajar, a ejercer mi carrera como contador público, me gradué en el 2015, a finales de 2015, y me fui a Bogotá en el 2016, bueno, yo me fui a probar suerte en la música, la verdad, sino que ya me encontré con un trabajo, y me fui a trabajar, trabajé, trabajé en una empresa y inicié, donde duré dos años de labor como contador público, que gracias a esa experiencia pues me ha servido para entrar en muchos lugares, para conocer muchas personas, muchos contactos, y gracias a Dios y a la carrera, a la carrera de contador también, le, le, soy muy agradecido porque gracias a eso llegué a Barranquilla, conocí muchas personas que me abrieron las puertas con el maestro Iván Ovalle, yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con el hijo del maestro Iván Ovalle en la empresa en Bogotá, y me vine, él fue el que me dijo vámonos para Barranquilla, vámonos para Barranquilla, que voy a montar una discoteca que se va a llamar Caminitos del Valle, y tú quieres que tú seas el cantante de allá, y así fue, el maestro Iván Ovalle se hizo un gran amigo mío, pues gracias a eso, gracias a esa proyección, gracias a esa dedicación, y bueno, tuvimos este importante acogimiento, gracias al maestro, y fui el cantante de Caminitos del Valle por un año completo, donde también se me abrieron muchas más puertas, conocí mucha más gente aquí en Barranquilla, y bueno, ese año, eso fue en 2019, gracias a ese año que lancé la canción Yo No Me Enamoro, que es la última canción, la canción última más reciente que he tenido, fue lanzada en el 2019, antes de pandemia, y con la que fui nominado a premios Luna 2019, estuve nominado en categoría Nuevas Figuras, y bueno, actualmente me encuentro nuevamente en grabación aquí en Barranquilla, haciendo más música, haciendo un trabajo más importante, y me gusta siempre superarme lo que hago, no me gusta hacer lo que ya hicieron otros, no me gusta hacer lo mismo que ya hice, me gusta siempre estar buscando cosas nuevas, haciendo cosas diferentes, cosas distintas, mezclando muchos folclores, folclor de la música sabanera, es un folclor que se deja llevar por todos los géneros musicales, por el reggaetón, por la salsa, por la bachata, por el vallenato, por todo, por eso yo siento que yo como sabanero tengo, dígame. Oiga Luis Fer, no, realmente, eso que usted está diciendo ahí, como usted dijo que su abuelo, es un hombre que llevaba el porro en las venas, y usted me imagino que también, usted no lo recoge el suelo, y ahora está con el vallenato, ¿qué le parecería a usted una mezcla, una fusión entre porro y vallenato? Porque, ja, hay otros cantantes que nosotros hemos entrevistado aquí en Magazine Espectacular, nos han hablado de fusiones de porro con rock, otro, hace poco nos habló alguien de salsa y vallenato, salsa y vallenato, ¿cómo le quedaría a usted ahí la cuestión de una fusión entre el porro y el vallenato? Ya, ya lo ha hecho Peter Manjarrés y lo ha hecho Poncho Zuleta. Bueno, voy a ser específico en el tema, la fusión existe, existe que siempre le ponen el bombardino, que le colocan el pedacito del porro y listo, y existe la fusión, pero lo que yo quiero hacer va mucho más allá, lo que yo quiero hacer es que no se escuche por momentitos, sino que se escuche una verdadera fusión, algo que vaya abrazado, que vayan como el novio y la novia de frente, ya me entiendes, eso es lo que estoy buscando, quiero eso, quiero inculcar eso, pero que se escuche moderno, no que se escuche a la antigua, eso es lo que estoy buscando, que buscar, buscar dar en el puntico exacto para que las nuevas generaciones musicales como yo, las antiguas generaciones, quedemos en un punto de equilibrio, quedemos en un punto de equilibrio, que quedemos en ambos en gustos, ya porque siempre existe la crítica, bueno, aunque siempre la crítica va a existir, porque si la crítica no existiera, no existiera el progreso, pero estoy buscando eso, estoy buscando que no solamente sea un pedacito de porro que vaya algo más abrazadito, que vayan más junticos, porque no se pierda la esencia del vallenato ni el porro. Oiga, la gaita, ¿verdad? La gaita suena a porro, ¿verdad? Porro. La gaita y el acordeón, estas dos funciones ahí, sonando. La gaita y el acordeón. Lo que es la gaita y el clarinete para mí son dos instrumentos que van de la mano con el acordeón full. También el bombardino, el bombardino ya lo hemos escuchado bastante, pero hace falta explorar mucho más, allá es donde quiero ir, hace falta explorar mucho más. Juan Sebastián Mojica. Vale, me leíste la mente, ya estaba viendo la boca. Luífer, bienvenido, contento de tenerte acá, espero que este 2022 sea de muchos éxitos para ti, que sé que así va a ser. Luífer, bueno, Alex contaba pues que hablaras de ti, yo quisiera saber quiénes fueron tus influencias, de pronto tú, a qué cantante escuchabas desde pequeño que tú decías guau, yo quisiera ser como él, del género que tú cantas que es el vallenato. Perfecto, Juan, ¿cómo estás? Buenas, gracias por la pregunta y es importantísimo eso, claro que sí. Mira que cuando yo inicié, cuando empecé, cuando cogí la primera canción, la primera guitarra, aprenderme las primeras letras, aprenderme las notas, yo antes de eso estaba, estaba visualizado, enamorado musicalmente de dos artistas que hoy para mí han han influido demasiado, muchísimo, tanto en temas de afinación como perfección vocal como lo es Giancarlo Centeno y como lo era Felipe Peláez a nivel vocal, a nivel de voz. Entonces, yo siempre tuve en mente a esos dos cantantes. Fui admirador full de la música de Calén Morales, no como cantante, sino como la música y la revolución que hizo con el estilo musical de la nueva ola. Fui fanático al mil por ciento de Calén Morales con la música, pero a nivel de voz siempre he seguido la línea y me me ha gustado muchísimo el tema de cómo lo hace Giancarlo Centeno, cómo canta, cómo modula las canciones, las letras, la forma de interpretar Felipe Peláez con la sutileza que maneja para cantar y subir las notas altas, bajas. En eso me enfoqué mucho yo en mis inicios y pienso que actualmente tengo mi propio estilo, pero ha influido muchísimo en lo que llevo, en lo que tengo musicalmente. Bueno. Bueno, Luífer. Adelante, Lili. Luífer, yo quiero escuchar tu hermosa voz. Aquí está la guitarra esperando que la inviten también. Bueno, aquí está la banda del magazine de Báscala. Vaya, la guitarra número uno, ¿meíste, Luífer? ¿En serio? Total. Bueno, no sé. 100%. Yo de verdad les quiero cantar una canción, quiero empezar con una canción que yo grabé hace, en el 2012. Que ha sido la canción con la que, donde yo quiera que voy, me recuerden con esa canción. No es la que estoy promocionando, ni la que voy a promocionar, pero es una canción que está dentro de mi corazón, dentro de mis sentimientos más profundos. Y quiero cantarla en este espacio para empezar a romper el hielo musical. Dice así, se llama Mi Novia. Ahí sé que todo el mundo tiene una oportunidad que en lo pasado y en el pasado quedará. Que si fui bueno, si fui malo, eso no importa. Solo déjame empezar. Y ahora te doy las gracias por tantas cosas. Vives conmigo y no eres mi esposa. No necesito darte un anillo. Vivo feliz y vives conmigo. Mi novia será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi novia. La que desnuda mi sonrisa con la brisa el invierno es cabrido. Mi novia será por siempre mi amor, mi novia, la que lleva en su vientre mi novia, la que ha cedido alguna parte de sus sueños para vivir y los míos hay mi novia. Lili. Bueno, Lili, este salió. Quedó tan entusiasmada Liliana que se salió. Se la fue Lili. Háblanos de tu reciente producción. Ah, bueno, Ale, disculpa que te interrumpa, de eso quería hablar. ¿Cómo no, Juan? Gracias, Ale. Yo, bueno, ya. En el momento es una madrega yo. No, Luis, pero quería saber cómo nace esa canción. ¿En qué momento te llega la musa de este tema que estás promocionando? Lo grabaste aquí en Barranquilla, ¿verdad? No, esta canción yo la grabé en Montería en el 2012, en el 2013, perdón, en el 2013 yo grabé esta canción y bueno, como les contaba, es una canción que para mí, donde yo quiera que voy en Montería, más para el sector de Córdoba, de La Sabana, esta canción sonó muchísimo en las emisoras, bastante desde 2013 hacia acá y todavía es hora donde yo me subo a una tarima donde me contratan por allá cerca, Montería, Planeta Rica, Sagún, Cincelejo y siempre que canto la canción todos hacen el coro. Para mí es un logro, para mí es un logro importantísimo eso porque la canción Lito de pronto no tuvo hasta acá, hasta Barranquilla, en ese entonces todavía no vivía acá en Barranquilla, vivía en Antioquia, en parte de Antioquia, en Caucasia también estuve metido mucho por allá y bueno, esta canción cada vez que la canto la verdad es que a la gente le gusta muchísimo y bueno, es muy diferente también a lo que estoy haciendo actualmente, pero es una canción que está dentro de mi corazón, dentro de mis sentimientos y dentro de mi historia musical también. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema más recién. Bueno, el tema con el que fui nominado a premio en Luna, que con fe yo no me enamoro, así se llama la canción, es una canción de mi autoría, es una canción que netamente tiene el estilo, el sabor de la música sabanera, como es el porro tapado, así se le llama, con el porro tapado y el chandé de la música vallenata. El chandé no es un ritmo oficial de la música vallenata, pero es como un paseo brincaíto, un paseo rápido, entonces, la canción es de mi autoría, se llama Yo no me enamoro y dice así. Ay, yo no me enamoro, oh señor, esa vaina así no va conmigo, para que me paguen con traición, si yo solo quedo, más tranquilo, para que me paguen con traición, si yo solo quedo, más tranquilo. Ay, salgo para donde quiera, hago lo que a mí me dé la gana, para cuantar de una cataleta, yo me cuento y quedo de parranda, para cuantar de una cataleta, yo me cuento y quedo de parranda, y yo no me enamoro, no señor, esa vaina así no va contigo, para que me paguen con traición, si yo solo quedo, más tranquilo, para que me paguen con traición, si yo solo quedo, más tranquilo, vamos, y vamos, rock, y hago lo que está por un montón, escuchando esta canción, súbele con lumen y siga la fiesta, 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 ay, yo me, ahí está, eso, bravo, excelente, Luífer, bueno, lo que interesa aquí es que en este 2022 ya tú te estés posesionando en tu ciudad adoptiva, que es lo que nosotros queremos, que el que pega aquí en Barranquilla, tú sabes que pega en cualquier parte del mundo, total, pega en Olímpica, en todas las Olímpicas, bueno, esa es la idea, esa es la idea, la idea es esa, la idea es que lo que estamos haciendo a la gente, pues se le, se le quede, se le quede la idea de lo que yo quiero hacer, de lo pegajoso, de las canciones, de lo comercial es la palabra, de lo comercial, de la canción, es lo que está vendiendo actualmente, sí. Así es, bueno, un buen artista también requiere de un buen equipo de trabajo, que es, que un buen equipo de trabajo que trabaje arduamente y que sea muy disciplinado y que se ponga pila en multiplicarte por todas las redes, porque ya estamos en la era de digital y estamos dando la parada a todo esto de las redes, cómo lo están manejándolo y cómo está conformado tu equipo de trabajo, quiénes son. Bueno, ese es un tema que estamos nosotros todavía en, bueno, estamos conformados, sí estamos conformados, no solamente como equipo de trabajo, sino también como empresa, estamos conformados, ya tenemos un año de estar conformados, mi equipo de trabajo, pues en hace parte, mi hermano, mi hermano menor, José Flores, que es la persona que trabaja conmigo en el acordeón y también maneja otro tema que es la audiovisual, él es profesional también en lo que son, en todo lo que es sistema, todo lo que es sistema, todo lo que es edición, producción también de video, todo lo maneja él con varios, pues obviamente con varios trabajadores más. Ese es el equipo inicial de trabajo, él y yo, que somos la cabeza, la cabeza, los líderes de la organización musical y, pero de ahí se deriva pues lo que, de lo que es la persona que maneja las redes sociales, de las personas que están aportando el granito de arena también, que eso también es necesario y, bueno, gracias a Dios, cuento con alrededor de un equipo de trabajo de algunas seis personas con las que trabajo de lleno, de lleno, porque a veces uno dice, no, que tú necesitas un equipo de trabajo de mínimo 30 personas, sí, pero es que necesitamos 30 personas para ejecutar, pero para iniciar necesitamos por lo menos seis personas firmes que son las que trabajo, seis personas que me digan, no, tú estás conmigo al 100%, así no vaya mal, así no vaya bien, entonces, listo, a lo que esto empiece a crecer, obviamente vamos a crecer y vamos a tener mucho. Bueno, Luífer, nos queda un minutico, vamos a cerrar con un vallenato cerrero suyo. Vallenato viejo o grabado? Viejito. Viejito, viejito. Viejito, vámonos. Nace la nevada donde muere el sol El lecho del río que baña a mi pueblo Se ven sus aguas bajar corriendo Tienen descalzas y no van sufriendo porque van alegre a la tierra mía Alegre llegue yo como esas aguas de la serranía Pa' mi perroño de la iglesia Dándole bienvenida por acero como es natural Yo me pregunté Si el amor de mi novia como mi pueblo no había cambiado Y la paloma voló como montando el camino como montando el camino en el laurel donde se puso ella tenía su nido ella tenía su nido yo encontré el amor mi nido de amor mi nido de amor mi nido de amor mi nido de amor Excelente cierre en guitarra acústico de todo tengo de todo hasta la declaración de amor de Aida Merlano y todo Mira Kai ¿Cómo te la encontraste? Ah Mira eso fue en el centro comercial Viva en el Viva y pues bueno ahí estábamos yo estaba yo estaba en el restaurante estaba estaba estábamos cenando y ella llegó a la mesa también como tenemos varios amigos en 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 coincidencia pues ella pues estaba estaba prácticamente en lado de nosotros y pues yo le dije que se lo dije en la cara le dije a ella le pasa que te quiero dedicar una canción y ella me dijo bueno pero mejor hagamos un video listo mejor para mí hagamos un video pero la canción te la quiero dedicar y así fue así fue y le canté una como tú que es la canción de Giancarlo Centeno hecha por Felipe Pelay que fue la canción bueno señoras y señores gracias por acompañarnos con este gran artista de Ciénaga de Oro pero que también ya está radicado aquí en el mejor vividero del mundo que Marranquilla Lili Gutiérrez Juan Sebastián Mojita Echeverría David Lascano Romero y este servidor Alexander Leu y Delgado los invitan a que continúen con nuestra programación aquí en Radio Tropical 1040 AL y del himno ¿Quién sea la canción? por la canción